Enredate es un proyecto creado por Cruz Roja para fomentar las relaciones personales entre personas mayores. Pablo, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, pues todas estas señoras que veis aquí forman parte del proyecto Enredate, como has dicho, de Cruz Roja, que tiene como objetivo mejorar la red social de las personas mayores, que se junten, que se cuenten, que estén un poco más, que mejoren su entrama social. Y entonces en concreto trabajamos con nuevas tecnologías y una aplicación que se llama Enredate, que es como cualquier red social, solo que es más sencilla, es más segura porque los usuarios son los usuarios nuestros y es mucho más intuitiva, mucho más fácil de usar. Y aquí están ahora, pues un poco, se llaman con gente de otras provincias, aprenden también el uso general de las tablets, el correo. ¿Y pueden hacerlo desde casa? Sí, todas las tablets que tienen aquí, más o menos en paralelo que han aprendido a utilizar la aplicación, estamos dando como un poco de formación en lo que es el uso de la tablet general, el correo, las fotos, el volumen, encender, apagar. María, ¿por qué decidí unirse a este proyecto? Me pareció que era una forma de ponerte en contacto con la gente, para hablar y para comunicarte con mucha gente. Y yo con esto me comunico con muchísima gente, tengo un montón de amigos que hablamos con toda España. ¿Qué hacéis exactamente en estas clases? Pues hacemos muchas cosas, pues nos van explicando, para hacer correos, para llamarnos las unas a las otras. A mí me cuesta mucho, porque yo sí que sé recibir el correo, pero luego mandarlo aún me está costando un montón. ¿Y qué podéis hacer desde esta aplicación? Yo ahora llamo, por ejemplo, aquí, que está en su casa, que es mi amiga que tengo a mí al lado, la tengo aquí, ves cómo se llama, lo que le gusta, entonces la llamo y hablo con ella un rato. María, veo que está ahí su foto de perfil. ¿Y qué ha puesto para describirse? Pues he puesto esto, me llamo María, vivo en Zaragoza, me gusta bailar, que me encanta bailar. Ahora no puedo, pero me encanta porque estoy enferma. Andar, hacer manualidades, cruce y grama. Eso, mucho, eso, un montón de cosas. ¿Qué aprenden en este curso? Uy, pues estamos aprendiendo, yo de momento a meterme en internet que no sabía nada, porque mi teléfono no vale para eso. ¿Y cómo va el aprendizaje? Bueno, pues nos cuesta, que a lo mejor aquí lo entiendes todo muy bien, y luego vas a casa y te pones, por ejemplo, yo mandé un correo que no puse la dirección, entonces no podía llegar. Entonces nunca llegó ese correo. ¿Y usted usa esta aplicación en su casa? Ay, sí, yo desde mi casa hablo, aquí en Marco. ¿Y la usa todos los días? Todos los días. A mejor abro y no hay nadie. ¿Pero? ¿Pero lo intenta? Lo intento, así es. ¿Y usted tiene correo electrónico? Pues el que nos dan aquí, tenemos. ¿Y lo usa? Yo sí. Me gusta mucho mandar correos con las amigas. Yo los mando, lo que pasa es que no me contestan. ¿Ha aprendido mucho en este curso? Mucho, todo lo que sé, porque yo no sabía nada cuando vine y la verdad estoy encantada de la vida. ¿Y qué es lo que más usa de la aplicación? Bueno, pues me gusta mucho el mandar los correos. Eso es lo primero. Y después pues me pongo a ver reportajes, hablo con las amigas, cuando están puestas, que se puede llamar y esas cosas. María, vamos a enseñarle a los espectadores lo que hemos aprendido hoy en esta clase. Le doy, ¿no? Sí. Aragón en abierto. Imágenes. Y ya estamos para ver Aragón en abierto. ¿Nos quedamos viéndolo? Sí. Otro día te explicarán ya, cuando has visto esa foto tan guapa de nosotros, lo que es el Photoshop. Pero es otro día. Está muy bien. Aquí están papos. Sí, claro.